Rosa en flor, Luisa May Alcott, capítulo 22, breve y dulce. En el hall Rosa encontró a Esteban y a Kitty porque él había escondido allí a su pequeña novia, detrás del enorme jarrón, sintiendo que ella tenía el derecho de estar allí, habiendo soportado su inquietud durante los últimos días de terrible ansiedad, con gran constancia y valor. Parecían tan cómodos, tan íntimos y tan susurrantes a la sombra del alegre vaso que Rosa se hubiese deslizado silenciosamente fuera de allí si no la hubieran visto y llamado. No se ha ido, me imagino que lo vas a encontrar en la sala, dijo Esteban adivinando con su instinto de enamorado el sentido de la rápida mirada a las perchas de los sombreros, mientras cerraba la puerta del estudio detrás de ella. Por Dios no, en la sala están Archie y Phoebe, de manera que creo que habrá tenido el sentido suficiente como para irse a la pieza de estar y esperar allí, a menos que tú quieras que vaya y lo traiga, agregó Kitty, acariciando el cabello ensortijado de Rosa y arreglando las flores del pecho en que la cabeza del doctor Alec había reposado hasta quedarse dormido. No gracias, iré a verlo cuando haya visto a mi Phoebe, estoy segura de que no la molestaré, respondió Rosa yendo hacia la sala. Escucha, la llamó Esteban, aconsejales que se apuren y nos casaremos todos a un tiempo. Nosotros estábamos ya preparados cuando tío Alec cayó enfermo y ahora no podemos esperar ni un día más allá del primero de mayo. Por Dios, qué apuro, se rió Rosa volviéndose hacia ellos sin quitar la mano del picaporte. No haremos nada esplendoroso, lo haremos tan sencillamente como tú quieras si es que tú quieres casarte también. Bien, piensa en lo hermoso que sería, tres bodas de una sola sentada. ¿Por qué no anuncias y arreglas todo esto? Sería magnífico, imploró Kitty, cuya imaginación se había encendido ante aquella romántica idea. ¿Cómo puedo acompañarlos siendo que no tengo novio todavía? Comenzó Rosa con unos colores tan subidos en su rostro que no dejaban de denunciarla. Taimada criatura, tú sabes perfectamente que no tienes más que decir una sola palabra y dispondrás inmediatamente de un novio famoso. Una y su león no significarán nada ante esto. Gritó Esteban inclinando a apurar los asuntos de su hermano que para su gusto tenían ya muchas dilaciones y una característica que no comprendía bien. Pues no ha tenido ningún apuro por volver a casa y ahora yo no tengo ningún apuro por dejarla. No me esperen, mis queridos primos cazaderos, que yo permaneceré por lo menos un año tratando de decidirme, de manera que ustedes pueden casarse tan espléndidamente como les guste y yo pienso aprovecharme de la experiencia que ustedes hagan. Y Rosa desapareció por la puerta de la sala dejando a Esteban que gruñera sobre la perversidad de las mujeres superiores y a Kitty conformándolo mediante promesas de casarse con él el primer día de mayo aunque se casaran solos. Una pareja muy distinta ocupaba la sala de recibo, pero una pareja aún más feliz porque estos habían conocido la pena de la separación y estaban ahora gozando de la bendición de encontrarse reunidos con la esperanza fundada de no volverse a separar. Phoebe estaba sentada en una pequeña sillita muy cómoda, descansando de sus tareas, pálida, delgada y rendida, pero más adorable a los ojos de Archie que en cualquier otro tiempo anterior. Era completamente evidente que estaba adorando a su divinidad porque después de haber puesto un pequeño escabel a sus pies se había olvidado de levantarse y permanecía allí de rodillas con el codo apoyado en el brazo de la silla con el aspecto de un hombre lleno de sed que bebiera largos tragos de la más pura agua. —Los molestaré si entro por un instante —preguntó Rosa lamentando estropear el hermoso cuadro. —No si te detienes un instante para congratularme, prima, porque por último esta criatura ha dicho que sí —exclamó Archie poniéndose de pie y yendo en busca de Rosa para llevarla hasta los brazos de Phoebe que la esperaba. —Yo sabía que ella premiaría tu paciencia y que dejaría a un lado su orgullo natural cuando el deber los hubiese puesto a prueba a los dos —dijo Rosa haciendo descansar a la rendida cabecita sobre su pecho, con tan tierna admiración en los ojos que Phoebe tuvo que contener varias lágrimas antes de animarse a responder en un tono de humilde agradecimiento que demostraba lo mucho que su corazón se había emocionado. —¿Cómo podría evitarlo cuando todos ellos han sido tan buenos conmigo? —Y el orgullo desaparece ante semejante premio y el agradecimiento y los cariñosos buenos deseos que he recibido hoy. Cada miembro de la familia se ha incomodado por venir a darme la bienvenida para expresar exageradamente un sentimiento de gratitud y a pedirme que sea uno de los de ellos. Yo no necesitaba tanto, pero cuando el padre y la madre de Archie se acercaron y me llamaron hija, yo hubiera comprometido cualquier cosa de mi vida para demostrarles mi afecto hacia ellos. —Y hacia él —agregó Rosa. Pero Archie parecía sumamente satisfecho y besó la mano que tenía entre las suyas como si hubiese sido la de una princesa amada, mientras decía con todo el orgullo que Phoebe parecía haber pedido. —Piensa en lo que Phoebe deja por mí. Fama, fortuna y la admiración de muchos hombres mejores que yo. No tienes idea de las perspectivas que tenía de llegar a ser una de las más dulces cantantes que son amadas y honradas en todo el mundo. Y todo eso lo deja por mí, contenta de cantar para mí sin otra recompensa que el amor. —Estoy muy contenta de hacer un pequeño sacrificio por una gran felicidad. Nunca me voy a arrepentir ni a pensar en mi porvenir artístico perdido si eso hace que mi hogar sea agradable para mi compañero. Tú sabes que los pájaros cantan mucho mejor en sus nidos. Y Phoebe se inclinó hacia él con una mirada y un gesto que mostraban muy claramente con cuánto gusto ofrecía abandonar sus ambiciosas esperanzas ante el altar de un noble sentimiento. Ambos parecieron no acordarse de que no estaban solos y al instante lo estuvieron porque un repentino impulso llevó a Rosa hasta la puerta de su cuarto de costura como si una brisa propicia llevara su embarcación también hacia la isla de los Bienaventurados donde las dos parejas que acababa de dejar estaban ya ancladas. La habitación era una bendición de sol y un aroma de primavera esparcía allí su frescura y su fragancia porque en ella Rosa había dejado vagar su imaginación libremente y cada adorno, cada helecho, cada flor tenía allí su sentido. Mac parecía haber estado leyendo el dulce lenguaje de los símbolos. Mac parecía haber adivinado por qué el pequeño retrato de Charlie estaba rodeado de flores blancas por qué junto al suyo había pensamientos por qué Sikis estaba semioculta con un mechón de cabellos de la joven y una purpúrea flor de pasión yacía junto a los pies de Cupido. La última imagen evidentemente lo complacía porque la estaba mirando y sonreía a la vez que murmuraba para sí como para consolarse de su larga espera el estribillo del aire que Rosa tantas veces le cantara Gentiles mozuelas, ¿queréis ir a jugar? ¿queréis ir a jugar a los picos de Aberfeil? Simak, a cualquier parte El joven no había oído su entrada y girando sobre sus talones quedó frente a ella con el rostro radiante mientras decía con un gran suspiro Rosa permaneció completamente inmóvil inspeccionándolo con una especie de reverencia en los ojos mientras contestaba con una dulce solemnidad que lo hizo reír al muchacho y enrojecer con la sensible alegría de quien tiene en alta estima un premio de sus labios Te olvidas que no eres el mismo Mac que cuando te fuiste Yo hubiera corrido para dar la bienvenida al primo pero no me he atrevido a ser familiar con el poeta a quien todos comienzan a honrar ¿Entonces te gusta la mezcla? Recordarás que te dije que probaría de darte amor y poesía juntos Me gusta, estoy tan contenta, tan orgullosa que no tengo palabras suficientemente elocuentes y hermosas para expresar la mitad de mi admiración y mi maravilla ¿Cómo pudiste lograrlo Mac? Y con el rostro lleno de sonrisas sin inhibiciones de expresión ya Rosa palmoteó pareciendo como si fuese capaz de bailar de alegría ante el éxito de su primo Se hizo solo, allá arriba, en las montañas y aquí contigo o allá lejos, sobre el mar Siento que podría componer un poema celestial en este mismo instante y ponerte a ti en él como la primavera ¿Te pareces a ella con ese vestido verde tan suave y esas flores de caña en tus cabellos tan hermosos? Dime Rosa, estoy progresando algo, ¿no es cierto? ¿Puede un poco de fama ayudarme a estar un poco más cerca del premio por el cual lucho? ¿Está tu corazón más dispuesto a dejarse conquistar? Mac dijo eso sin dar un paso pero la miró con tal intensidad que su mirada pareció atraerla hacia sí como un irresistible llamado porque Rosa avanzó y se detuvo frente a él tendiendo sus manos a la vez que decía con la más sencilla naturalidad No es en mérito a tan hermoso esfuerzo pero si tú aún quieres a una cosa tan humilde como yo soy es toda tuya Mac tomó las manos en las suyas y pareció dispuesto a tomar el resto de ella pero vaciló por un instante incapaz de convencerse de que tanta felicidad era para él Estás segura Rosa, muy segura No permitas que una admiración momentánea te ciegue No soy un poeta aún y los mejores de los poetas no son sino hombres mortales Tú lo sabes No, no es admiración Mac No es gratitud por la pequeña parte que pueda haber tenido la salvación del tío Yo tenía mi deuda que pagar tanto como Phoebe y estaba muy satisfecho de arriesgar mi vida No, no es gratitud No es piedad por mi paciencia He hecho muy poco aún y estoy tan lejos como antes de ser como el ideal que soñaste Podría trabajar y esperar mucho más aún si es que no estás segura porque estoy siempre decidido a tenerlo todo o nada Oh Mac, ¿por qué estás tan lleno de dudas? Dijiste que harías que yo te quisiese y lo has hecho ¿Me creerás ahora? Y con una especie de desesperación Rosa se arrojó en sus brazos Permaneciendo en ellos muy silenciosa Mientras él la estrechaba emocionado Sintiendo una inmensa ternura por su triunfo Y pensando que ésta no era ya la pequeña Rosa Sino una mujer enamorada dispuesta a vivir y a morir por él Ahora estoy satisfecho Dijo al cabo de un instante cuando ella levantó su cara Llena de rubor por el súbito arrebato de pasión que la trastornara por un momento No, no te vayas tan pronto Déjame que te tenga por un bendito minuto Y piensa que yo he encontrado a mi psiquis Pues y yo a mi cupido Respondió Rosa riéndose a pesar de sus emociones Ante la idea de Mac en tan sentimental carácter Él se rió también, tan feliz como solamente puede un enamorado Y después dijo con repentina seriedad Dulce alma, levanta tu lámpara y mira bien antes de que sea tarde Porque yo no soy un dios, sino un hombre lleno de faltas Querido amor, lo haré, pero no siento temores Salvo el de que tú vueles demasiado alto Como para que yo pueda seguirte Porque yo no tengo alas Tú vivirás la poesía Y yo la he de escribir Y así mi pequeña dote celebrará a la tuya Que es inmensa No, tú tendrás toda la fama Y yo estaré contenta de ser conocida Simplemente como la esposa del poeta Y yo estaré orgulloso de reconocer Que mi mejor inspiración Llega desde la vida útil de una dulce y noble mujer Oh Mac, trabajaremos juntos Y trataremos de hacer al mundo mejor Por la música y el amor que dejamos detrás en nuestro camino Así será con la gracia de Dios Respondió él fervientemente Y mirándola mientras Rosa permanecía de pie Envuelta por las luces primaverales Iluminada también por su tierna felicidad Por sus elevadas esperanzas Y sus honrados propósitos Que hacen la vida hermosa y sagrada Mac tuvo la impresión cabal De que la última hoja había caído El corazón de oro se mostraba abierto a la vida Y su rosa había florecido Envuelta por sus Y su plaguising AメOC Aメ慢慢har Envuelta por sus Envuelta por sus Gracias.